Jugadores históricos hay muchos, cada club del mundo tiene por lo menos uno de ellos pero jugadores que son la historia de un club, esos son bien pocos y vamos a repasarlos aquí, en Cagliare Hay futbolistas que cambiaron la historia de un equipo, que son la historia misma de este equipo no son tantos, porque los clubes grandes tienen demasiados años y han jugado demasiadas leyendas a su servicio pero aquí vamos a hablar de aquellos jugadores que si no cambiaron totalmente la historia de un club sí que al menos tomaron a un club en picada y que a partir de su estrellato, de su liderazgo, de ser las figuras indiscutibles de ese determinado equipo en un momento del tiempo, lo catapultaron de nuevo a los primeros planos Puede que sea precipitado incluirlo en esta lista impulsados por la frescura del momento y sin la perspectiva que da el tiempo o tal vez no, porque lo que ha hecho Zlatan Ibrahimovic desde su vuelta al Milan es demasiado llamativo como para negarle el estatus de histórico el Milan, que estuvo una década sin competir, ha encontrado en el delantero de 39 años todas las respuestas a sus males infinitos pase lo que pase al final de la temporada, ya es una gran historia Cierto es que la Fiorentina ganó dos Scudettos a mitades del siglo XX y que con Gabriel Omar Batistuta, ni a subcampeón llegó pero el goleador argentino fue un ejemplo de lealtad descendió con el equipo, ascendió, ganó la Copa Italia y luego se fue a ganar el Scudetto con la Roma 20 años después, Batistuta sigue siendo el primer nombre que nos viene a la cabeza cuando nos dicen Fiorentina Similar al de Batistuta es el caso de Mario Alberto Kempes y el Valencia más que los títulos conseguidos, que tampoco fueron la gran cosa está la sensación de que el equipo de segundo plano se dio el lujo de tener en sus filas al mejor delantero de la época y mantenerlo contento durante 7 largas temporadas plagadas de goles y alegrías Si un equipo en el mundo está marcado por un antes y un después ese es el Atlético Celaya de Emilio Butragueño El pequeño club mexicano recién ascendido a primera división logró convencer a la figura del Real Madrid contra toda lógica y llegó hasta la final de la temporada 95-96 quedando subcampeón ante el todopoderoso Necaxa tras empatar los dos partidos Cuando Butragueño se fue, el Celaya no tardó en desaparecer La historia le ha hecho poca justicia al Hamburgo de Felix Magath conducido por el mediocampista alemán entre 1976 y 1986 el dinosaurio ganó tres Bundesligas jugó dos finales de Champions League y ganó una de ellas Desde que Magath se retiró, el ahora club de segunda división no volvió a levantar cabeza, ni mucho menos trofeos Alan Shearer puso en el mapa al Blackburn Rovers un equipo que no ganaba nada desde inicios del siglo XX y que con el gran goleador inglés se llevó increíblemente la Premier League de 1995 Shearer se fue a triunfar al Newcastle y tres años después, el Blackburn descendió condenado a un olvido del que aún no se recupera El Ajax de Ámsterdam había ganado apenas tres de las últimas 25 ligas y los Países Bajos sumaban 36 años sin ir a un Mundial Johan Cruyff fue el primer argumento para poner en el mapa a su club y como consecuencia también a su selección Ocho ligas, tres Copas de Europa y un punto de inflexión en la forma de jugar al fútbol en el mundo fueron su modesta contribución El equipo más popular de Brasil no ganó nada a nivel nacional ni mucho menos continental antes de 1980 Con Zico en sus filas el Flamengo levantó sus tres primeros brasileiraos la que hasta el año pasado era la única Copa Libertadores de su historia y la imborrable Copa Intercontinental tras golear al todopoderoso Liverpool de Kenny Dalglish En junio de 1956 cambió la historia del Santos de Brasil Un joven recomendado de 15 años llegó del modesto Bauru y desde entonces el club que había ganado dos torneos paulistas empezó a ganarlo todo, pero todo, hasta 1974 Sin Pelé, Santos tuvo que esperar hasta 2002 para volver a ganar el Brasileirao y hasta 2011 para levantar otra vez la Libertadores Empezó con la Copa Italia Siguió esa misma temporada con el primer Scudetto en la historia del club Luego ganó el segundo Scudetto y la Copa UEFA hoy bautizada como Europa League Todo en un club que antes y después de él se ha tenido que conformar con celebrar un puñado de Copas Italia Diego Armando Maradona en el Napoli es y será el mayor ejemplo de cómo un jugador no solo cambia la historia de un club sino es la historia misma de este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!